Hola, hola, que tal mis queridos babies Pues en esta ocasión, hoy 24 de septiembre Daré mi opinión acerca del sismo del 19 de septiembre Digo la fecha para que quede como antecedente Porque hoy sábado 24 de septiembre Pues no sabemos realmente, verdad, si va a temblar al ratito En un ratito, en cualquier momento ya saben que son impredecibles Y puede ser a la hora que sea, verdad Entonces, pues bueno, hoy 24 de septiembre Voy a dar mi opinión acerca del sismo del 19 de septiembre Pues yo no sé ustedes, veréis, que piensan al respecto de esto Que después de que hacen cada 19 el simulacro Este, al poco ratito, curiosamente tiemble, ¿no? O sea, como que no está... como que no es muy normal, vamos, ¿no? Pues ya ellos mismos dicen en la televisión Este, según la ciencia que hay el 0-0, no sé qué Creo que el 7% de posibilidades que tiemble O sea, no hay manera de que suceda esto Esta casualidad, ¿verdad? Como le llaman He visto muchos videos acerca de... con muchos youtubers Que opinan, todos opinan lo que piensan Y yo es por eso que quiero dar mi opinión Muchos opinan que el sol, que muy radiante, que tiene que ver Que la numerología, ¿no? Otros, otros, este... se basan mucho en la ciencia Unos ejemplos, así como este mafiante B Que siempre defiende que va con el mero mero del este El doctor Simi del sismológico Y que, pues, que lo que le dice, pues todo se lo cree, ¿no? Y la verdad es que yo, yo sinceramente, yo no creo en ese doctor Simi Y bueno, este... está como este también Este... este... nutriologuillo, famosillo Este... Aristerron, ¿no? Creo Este... que igual que si no es ciencia Pues no, lo demás no existe Y pues, ¿cómo? Eso... eso no puede ser O sea, simplemente la verdad absoluta no existe Y lo que yo siempre, siempre, siempre he defendido Y la verdad es que a mí ya no me dan a tole con el dedo Es que la verdad es que estos sismos son provocados ¿No? Estaba escuchando otro también, otra youtuber Que decía que... que pues que tiembla Que... porque es una casualidad O sea, ya son muchas casualidades, ¿verdad? Y es que la verdad es que no hay casualidades Sino causalidades Que es muy diferente, ¿verdad? Entonces mi opinión es que estos sismos Son completamente planeados Obviamente por los que mueven los hilos, ¿verdad? Que se encarga de mover los hilos a su conveniencia Y por muchas cuestiones más Así como igual exactamente, pienso exactamente lo mismo De la pandemia del COVID Que todo fue planeado, todo fue orquestado, armado Y bueno, este... Esa es mi opinión O sea, simplemente todo es este... planeado Y todo lo hacen Todo lo hacen a propósito Adrede Simplemente, pues simplemente vamos Pues para... somos demasiada población, ¿no? O sea, hay que reducir el... El... el tamaño de la población Porque la verdad es que ahí sí ya somos muchos Y que otras maneras, pues esa Como la del COVID, ¿no? Matar gente Que se muera gente Igual en los este... En las catástrofes, ¿verdad? Como los terremotos, ¿verdad? Y bueno, hay muchas cosas más Pero bueno, esa es mi opinión Eso es lo que yo pienso Yo sé que mucha gente se reirá de mí Se burlará de mí ¿Verdad? Como han hecho con mucha gente Incluso famosos que han salido a decir sus opiniones Y sus verdades y lo que piensan Y pues lo que realmente es que no están tan equivocados No están tan equivocados Y no son esas teorías conspirativas que todo mundo les llama O sea, simplemente póngase a pensar un poquito O sea, todo está muy raro Y simplemente no hay ni casualidades Ni probabilidades de que esto pase Entonces, ¿qué otra? Pues que simplemente que se les ocurre hacerlo Pero ya se ve muy obvio Lo peor de todo es que ya se ven muy obvios haciéndolo Haciéndolo a propósito No sé de qué manera, eso sí no me pregunten Pero de que está planeado De que todo lo orquestan Lo que se organizan para hacerlo Que ni qué Que ni qué Y como siempre los que ridiculizan siempre Al artista o a la gente que se atreve a dar este tipo de opiniones Pues son los medios de comunicación ¿Verdad? Pero si nos ponemos a ver Pues yo tampoco les creo absolutamente nada A los medios de comunicación Porque siempre quieren decirnos Lo que ellos quieren que nosotros creamos Y bueno, hay dos casos simplemente recientes Como el de este angelito Debani Que no es posible que esta Azucena Oresti Este, así Con la mano en la cintura Y sin ningún sustento Se haya atrevido a decir Que esta niña Que iba con unas copas de más Y que tropezó Y que cayó Y que se murió Y ya Y punto, ¿no? Y se cierra el caso O sea ¿Cómo es posible? O sea ¿Cómo se atreven los medios de comunicación A decirnos mentira tras mentira? O este último caso Que está sonando mucho ahorita El de Octavio Caña Este, como también se atreve a decir Este cuate Del programa del C4 Se atreve a decir así Que los policías No habían matado a Octavio Caña ¿No? Que él con su misma pistola Se había disparado O sea ¿Qué responsabilidad Es lanzar ese Pues ese veredicto, ¿no? Sin ningún tipo de sustento Ni pruebas Que lo avalen Entonces ¿Cómo les vamos a crear Los medios de comunicación? Y obviamente Van a hacer todo lo posible Por ridiculizar A la gente Que se atreve a decir Pues realmente Lo que Lo que es la realidad Lo que es la verdad Y que hasta ellos mismos Lo deben de saber Simplemente Que no se los permitan decir Eso es muy diferente ¿Verdad? Simplemente yo sé Yo sé Que muchos me darán la razón Que muchos pensarán De la misma manera En la que yo pienso Que ya no nos engañan Tan fácil Creo que el pueblo Ya no es tonto Y que ya no se los hacen Como quieren ¿No? O sea Inventándoles cosas Que la verdad Incoherentes Que no Que no Que no Tienen ningún sentido Ningún fundamento Y que no No les creo Absolutamente nada Yo creo que así Muchísimos de nosotros Los mexicanos Sabemos Que no es Por casualidad Como les digo Eso no existe ¿Verdad? Y entonces Pues bueno Ni modo No sabemos esto Hasta cuándo va a parar Lo que sí es que Pues lo que Lo que buscan Como les digo Es este Pues también crear Un terror colectivo Porque pues ya ven Las consecuencias Mucha gente Incluso se muere De paros cardíacos Al oír sonar La alarma ¿Verdad? La alarma tan horrible Sísmica Que este Que nos avisa Que va a venir Un fuerte Sismo O hasta terremoto ¿Verdad? Y bueno Y por desgracia Por desgracia Estos que estamos viviendo Pues son mínimos Porque Todavía no vienen Los fuertes Los buenos ¿No? Y pues bueno Esa fue mi opinión Acerca De El sismo De Los sismos Del 19 de septiembre ¿Ok? Si estás de acuerdo conmigo Déjame tu like Comparte Y bueno Este Si pasa algo Pues lo estaremos viendo Por acá Ojalá que no ¿Verdad? Pues bueno babies Eso fue todo El video Y Cuídense mucho Y que Dios Nos bendiga ¿Verdad?